¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Boomerang Fu. Bueno gente, es que me hace mucha gracia el título, la verdad es que me hace mucha gracia. Boomerang Fu, porque sí, porque es Fu y porque puede. Bueno, bienvenidos al episodio 2 de esta serie. Ya sabéis que os traje el episodio 1 de Boomerang Fu, jugando contra el señor Héctor, descubriendo el juego, porque en mi caso no lo había jugado nunca antes. Y en este caso os traigo dos partiditas, en el anterior fue una, pero en este os traigo dos jugando contra el señor Héctor Flippy y aparte contra Ex Violinista. La verdad que es un juego muy divertido y que me sorprendió mucho. La verdad que no me esperaba nada de él y me sorprendió un montón. Ya digo, vamos, ya dije cuando traje el episodio 1 que para mí estaba a la altura de Dark Game, quizá un poquito por debajo, pero a la altura de este tipo de juegos que probamos sí que me sorprenden mucho, me parecen muy divertidos, la verdad. Así que nada, dos partiditas, ya digo, contra el señor Héctor y contra el señor Ex Violinista. Y nada, os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, people. Boomerang Fu, episodio 2. Espero que os guste. A ver si entra. Yo soy el aguacate. Vale, yo creo que voy a elegir el platanete otra vez. Hostia, se me ha quedado el mando vibrando. No jodas. Sí. Oh, qué gustito. A ver, que yo no sé si el Ex Violinista puede moverse. Mira. Igual ha pesado la bombita loca. Esto es bueno para las articulaciones. Ahí lo tiene. Perfecto. Ojito con él, eh. Te lo digo. Es bueno. Es bueno. Todos contra todos, sí, sí, sí. Venga, vamos a darle. Venga, pelear. Correr, cortar y no sé qué. Ya sabemos todos cómo funciona esta mierda. Bueno, asfaltecilla. Oh, ¿qué pasa? Es Violinista. Vamos a ver. ¿Qué tal, señor? Oh, mamá. Muy bien. El aguacate maligno. ¿Qué pasó, Es Violinista? Vamos a ver, señor. ¡Oh, Mari! ¡Yuhu! Se le dan bien estos juegos, el cabrón. ¡Oh! ¡Porte! A tomar vergas el aguacate ese fue. Cuidado. Aguacate muerto. Mira, 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 mira. ¿Qué? Eso. Por saco. Por cierto, si manteneis la Y, vuelve el boomerang a vosotros. Ah, manteniéndola. Vale, vale, vale. Yo eso no lo sabía. No, 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 no os matéis, no matéis. Mira, si lanzas el boomerang, cuidado. O sea, con la Y, pues, lo tienes que lanzar al máximo. Cuidado, Violinista. Porque no sé por qué. Hay veces que no vuelve. No sé por qué. Mira, ves. Sí, sí que vuelve. Sí, sí que vuelve. Y vuelve otra vez a ti, ¿vale? Le cuesta un poquito, pero sí. Me, 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 me. Yo te lo doy. Ven para acá tú, también. Cógelo. ¡Adiós, bacon! ¡Ven aquí, baconcito! ¡Bacon frito! ¡Bacon frito! ¡Ven, ven, ven! ¡Volvé, volvé! ¡Ah, chaval! ¡Patal, fatal! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Al agua, patos! ¡Madre mía, qué mal! ¡Bacon frito! ¡Bacon frito! ¡Cuidado! ¡Uf! 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 ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Se me ha quedado ahí el...! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Tiene un portal, reclux, ¿no? Que si sube por arriba sale por abajo ¡Sí! ¡Oh! ¡También, ojo! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo te atreves a volver! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¿Qué pasa con ese plátano? ¿Qué le pasa al plátano hoy? ¡No, asesino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cojones, men! ¡Qué pasó, wey! ¡Por el portal! ¡Por el portal! ¡Que te hay que atar por la espaldita! ¡Mami! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira! ¿Dónde, coño? ¡Shh! ¡Ah, chicas! ¡Sí! ¡Coge este, coge! ¡Eso sí que no me la esperaba, eh! ¡Eso sí que no me la esperaba! ¡Fuere! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ven aquí, que yo te enseño! ¡Ahhh! ¡Qué buena! ¡Olé! ¡Pues ya estaba bien que ganara una, coño! ¡Ve con frito, ve con frito! ¡Ve con frito, ve con frito, ve con frito! ¡Ay, la madre que me parió! ¿Dos? ¿De qué? ¿Cómo? ¡Es que yo soy bis! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Trima me tengo un patrón! ¡Ahhh! ¡Fuera, porra! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Has matado al bueno! ¿Has matado a uno y el otro? El otro es un sañuelo ¡Claro! ¡Suena aquí! ¡Oh! ¡La dana es click! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Bógelo, bógelo! ¡Toma, toma! ¡Bum! ¡Olé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Olé! Ah, que va, es esto lo he dirigido. ¡Ojo, cuidado! ¡Toma ahí! ¡Pero daos, eh! ¡Joder, ya estaba bien! ¡Húmeran explosivo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te matan? Sí, te matan, chicos. Ah, las ha tirado, esta mierda. ¿Sabes que las está manejando, las luces? ¡Ah, que las manejas tú! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! ¡Ahuacate, ves! ¡Ah, cabrón! Estaba callado como una perrilla, eh. Estaba ahí calladito, sí. No nos hemos olionado esos raros. ¡Claro, eh! ¡No! ¡No! ¡Para, para! ¡No! ¡Ven aquí, veis! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Toma! ¡Vas a casa! ¡Ojo, que sigue vivo! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ostras! ¡Puto creo! ¡Ninjitsu! ¡Qué suerte tiene el perro! ¡Un aguacate ninja! ¡Ninja! ¡El ansia! ¡El ansia viva! ¡No pa' mí, no pa' mí! ¡Ole, me ha contado a mí! ¡Tin, tin, tin! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo! ¡Buah! ¡Humera en teletransporte! ¿What? ¡Ven, cógelo, que yo te lo doy! ¡Uy! ¡A ven aquí, anda! ¡Me reviento! ¡Me han quitado una! ¡Me cago en...! ¡Uno! ¡Madre mía! ¡Ya me cojo yo el libro! ¡Oh, mamá! ¡Joder! ¡Cógelo! ¡Me tengo que ir! ¡Ah, que tiene bombas explosivas! ¡Fuck! ¡No, esto no! ¡Lo odio! ¡Ven, ven, ven! ¡Me cago en...! ¡Me dan uno y me lo quitan! Pero si te matas tú, te quitan el este, ¿no? ¡Sí! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Oh! ¿Por dónde salgo? ¡Ah, por aquí! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ha sacado a su hermano gemelo! ¡He sacado a mi hermanito, sí! ¡Oh, jo, jo! ¡Yo no bebo zumo! ¡Poté! ¡Qué buen... ¡Toma! ¡Poté perro! ¡No, qué perro! ¡Le he matado y me ha pillado luego su boomerang! ¡Tu boomerang telequinético! te reviento pero no quería vivir No quería vivir ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Fatal, fatal ¡Oh, my God! Yo confiaba, me dicen por aquí Oh, man De verdad, no, no se puede, ¿eh? No se puede Ah, a tomar por culo, aguacate a la plancha Ven, ven, ven Espera que voy Le doy, le doy ¿Cuánto hay? Me muerto, pero yo también salgo Cógelo, cógelo ¿Y el segundo? ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Nos gana el platanito esta vez A ver, solo el platanito Ojo, cuidado Con aquí el platano Te voy a enseñar cómo se juega ¡Uf! ¡Andate! ¡Toma! Me cazo, wey Me cazo, wey A ver Madre mía ¿Qué ha ocurrido ahí? ¡Uf! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¿Cómo has esquivado eso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué? Te ha pillado, te ha pillado ¡Pero, me cazo! Estaba por un portal Estaba por un portal ¡Uy! ¡Qué me da! ¡Venga! ¿Ven es pa'churro? ¿Ven es pa'churro? ¡Ahí, ahí! ¡Ven, ven! ¡Ven, aguacate! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Ahí la llevas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Pues te la vi en una de tres! ¡Sí, sí! Te lo está esperando, ¿eh? ¡Oh, mamá! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡Guacate, loco! ¡Vaya, pa'churro! ¡Hostia! ¡Me he pegado, chaval! ¡Guacate, guacate, guacate! ¡Boomerang múltiple! ¡Vaya, pa'churro! ¡Hijo de su madre! ¡No, me jodas! ¡No sé cómo ha ocurrido eso! ¡Ne, yo tampoco, pero...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Toma, plátano! ¡Oh, mamá! ¡No! ¡Joder! ¡Qué cazada! ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Ven aquí! ¡Sal de tu guarida! ¡Oh, mamá! ¡Yo me quedo aquí campeando, Illo! ¡Qué campero, Illo! ¡Qué campero! ¡Oh, qué tiraco! ¡Súper cazada! ¡Qué tiraco! ¡Buenísimo! ¡Cuidado, gente! ¡Hola, chaval! ¡Que me quemo! ¿Ve a dar punto al mierda de... de... de felinista? ¡Hombre! ¡Te he matado yo, chaval! ¡No, mamá! ¡Oh! ¡Qué tiraco! ¡A ver, a ver! ¡Él lo ves, no! ¡A ver lo ves, no! ¡No! ¿Es la esa que explota? ¿Es un... algo que llevas, o qué? ¡A ver, espera! ¡Es un numerán explosivo! ¡Pero no es... aunque mueras, no se te quita eso! ¡No! ¡Ahí la llevas! ¡No tienes nada que hacer, madre! ¡Qué cabrón! ¡Uf! ¡Guau! ¡Que me quemo! ¡Me quemé! ¡Vamos a coger uno! ¡Oh, mierda! ¡Ahí no! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Oh, pues me han dado un... ¡Un puzco! ¡Te la han dado y te la han quitado! ¡Claro, si te matas tú solo! Si yo hago así, muero. ¡Mueres! ¡Efecto! ¡También hay que hacer así! ¡Uy! ¡Chaval! ¡Cabrón! ¡Cómo se ha dividido en dos el tío cerro, eh! ¡Sí, sí! ¡Como un buen ninja! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Hostia! ¡Bueno! ¡La decisiva! ¡La decisiva! ¡El que haga gana! ¡Qué presión! ¡Ven aquí! ¡Uno menos! ¡Oh, mi! ¡La mierda de las granadas esas! ¡Ah, empate! ¡Empate! ¡Doble win! ¡Mata uno cada uno! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Hostia! ¡Es un desempate, desempate! ¡Me cago en la cona! ¡Chicos, me he quedado fuera! ¡Venga aquí, nena! ¡Te voy a enseñar a jugar! ¡Uy, va, va! ¡Toma ahí! ¡Oh, me asomao mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Me asomao demasiado! ¡Ay, que remala el suelo! ¡Cállate! ¡Vale, vale, vale! ¡No me voy a dar ni cuenta! ¡Tocino gana! ¡Soy tocino! ¡Hostia! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Hamburguesa! ¡Ojo! ¡Bloqueadito! ¡Hamburguesa vegana! ¡Te van a andar hasta el personaje! ¡Incendedor, asesino telequímico y Rambo! ¡Madre mía! ¡Os hace otra y un Duke Game! ¡Dale, dale, venga! ¡Dale, Duke Game! ¡Ojo! ¡Coge eso! ¡No, hijo de satán! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Hijo de satán, como me ha pillado ahí! ¡Pero, espera, que está un poco loco mi mano! ¡Uh! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué voy al revés? ¿Por qué has copiado un maligno? ¡Sí, pues toma! ¡Ah, que no te puedo matar ahí, ¿no? ¡Ah, que no tengo boomeran! ¡Espera, que me tengo que ir! ¡Que me llaman! ¡Adiós! ¡Es que no tenía boomeran! ¡Lamentable espectáculo! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Toma, yo te doy uno, yo te doy uno! ¡Oh, chaval! ¡Oh, mamá! ¡Vaya boomeran por la espalda! ¡Qué hago en la hostia! ¡No me lo creo! ¡No me lo pudo creo! ¡Ella está cogiendo las mierdas esas que explotan! ¡Pfff! ¡Si te caso! ¿Es que hay algo? ¡Ella está cogiendo! ¡Uy! ¡Qué mandillero! ¡Qué verdad! ¡No seas malo! ¡Uy! ¡Ay, mira tu cabeza cómo juego con ella! ¡Pasadita! 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 ¡Papá! ¡Pasadita! ¡Papá! 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 ¡Uy! ¡Aaah, chaval! Me pongo nervosio. ¡Obaí! 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 ¡Puñalá! ¡Obaí! ¡Oh! ¡Obaí! ¡Oh! 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 Pau. Eso explota, ¿cómo se estalla? ¡Aaah! ¡Oh! 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 así creo que tiene un boomer de hielo el único que se auto congela es que es raro eso no me lo puto creo el puto rey que te ha salvado ahora te lo pago con la muerte yo no me entero como diréis los boomerang que el tuyo es explosivo es verdad me toca ir me toca ir coges doble de oh le he dado a tu copia ojalá 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 buena esa buena 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 me iba haciendo la hora de que aceptar alguna no 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 минутa ¡no! ¡oh! ¿y ese? ha quedado tu copia si si cucú tras cucú tras ¡oow! chaval no he visto a dónde estaba el portal me cago la puta ¡Buena esa! ¡Ha sido buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Se me quita! ¡No, no, no! ¿Esto no se mueve o qué? ¡Ah, que ya tengo que ir yo! ¡Coge esto! ¡Así, así! ¡Coge esto! ¡Lo coge hasta yo mismo también! ¡Oh, mamas! ¡Priii! ¡Viva! 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 ¡No me jodas, men! ¡No me jodas, men! ¡No me jodas, men! ¡Es un puto canteo ese Boomerang! ¡Multi Boomerang explosivo! ¡Claro! ¡Lo malo es que me estoy muriendo yo solo! ¡Ey! ¡Ey! ¿Eso? ¡Hombre! ¡Yo tengo un Boomerang especial! ¡Ay! ¡Yo te regalo uno! ¡Ahora te regalo yo uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Qué tan riento! ¡Toma ahí! ¡Coge de estos! ¡Jodio canteo! ¡Oh! ¡Que está aquí! ¡Coge! ¡Aaah! ¡No mamas! ¡Cazadita! ¡Caguen! ¡Cazadita te la buena! ¡Cazadita buena, sí! ¡A ver! ¿What? ¡No me he dado ni cuenta de lo que me ha matado, eh! ¡No! ¿Qué? ¡Ah, que era su doble! ¿Cómo? ¡Se ha convertido en piedra! ¿What? ¡A ver tú! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Ya se ha convertido en piedra! ¡Vamos, vamos! ¡Batalla a acampar! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya tendrás que venir! ¡Ojo! ¡Coge! ¡Me mato yo! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡No me lo creo! ¿Qué he hecho? ¡Se me va la olla! ¡Se me va la olla! ¡Se me va la olla! ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡Que te reviento! ¡Platano! ¡Eso padre! ¡Coge eso! ¡Oh! ¡Joder, chaval! ¡Ya me voy! Tremenda paliza, ¿eh? Tremenda, tremenda. ¡Qué buena esa! ¡Hala, qué milagro! Te ha dado con ganas, ¿eh? ¡Hombre, de verdad! Mira, lleva diez minutos ahí. ¡Tiene tres minutos apuntándose, ¿eh? Estabas campeando, ¿eh? ¡Hala, chaval! Perdón, perdón, perdón. No volverá a suceder. ¡No! ¡Ahí coge! ¡Oh, tenía escudo! ¡Pobre aguacate! ¡Toma, ahí escudo! Espera, que me mato yo solo. ¡Venga, tira, tira! Ven aquí. Sí, sí. ¡Me voy a asomar! ¡Sí! ¿Tú quieres que se asome? ¡Toma, ahí coge este! ¡Espera! ¡No, no! ¡Qué brome, qué brome! ¿No quieres uno de los míos? ¡No, no, no! Te lo digo, que no lo quiero. ¡Es del color que te gusta! ¡Cómo te voy a querer! ¡Tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te reviento! ¡Eh! ¡Champosín! ¡Eh! ¡Asoma, asoma! A ver, a ver, si asomo. Mira el plátano. Encierra un ojo y todo para apuntar. ¡Mira aquí que te reviento! ¡Ay, perro! ¡No! Hostia. ¡Uy! ¿Que me quieren pegar? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Ojo, cuidado! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Y eso! ¡No! ¡No! ¡Sal de tu escondite, villano! ¡No! ¡Toma ahí! ¡Ahí! ¡La puta caja, tío! ¡Cabelita en rama, ¿sabes? ¡No, no, 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 no! Los tiene, los tiene teledirigidos, tío. ¡Que no! ¿Ah, sí? Los tiene con algo, tío. Con mano o alguna historia de esas. ¡Ojo! ¡No, Dios mío! ¡Me cago en la leche! ¡Correr a través de la... ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡A ver, a ver! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Guay, ay! ¡Y me caza! ¡Y me caza el tío mierda! ¡Es que se ha cojonado el tío! Espera, que estoy patinando un poco. ¡Oh, y me ha dado con el último! ¡Oh, mamá! ¡Es que es terrible! Yo solo bien te veo boomerangs por todos lados, ¿sabes? ¿Qué haces, qué haces, qué haces, plátano? ¡Oh, mamá! Joder, colegas, ¿eh? Es imposible. ¿También se ha convertido en el boom? Lanzo en boomerangs, sí, sí. Me encamuflo con el entorno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ah, que estás ahí escondido! ¡Cobarde! ¡Toma! ¡Mierda, nos ha ganado! ¡Ah, que ha ganado! ¡Ole! ¡Tajeteo ahí! ¡Aguacate gana! ¡Oh, el reglo que antes está dando, tú! ¡Ah, mira! ¡Duke Gain, si queréis! ¡Venga, vamos, empezamos! ¡Venga, vamos para allí! ¡Ha estado muy bien este juego! ¡Mola, eh! ¿Te ha gustado? ¡Sí, sí! ¡Hostia, qué divertido el punto juego! ¡Bien, bien, bien, bien! Y poco más, gente. ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver. Hemos cambiado de personaje. Nos hemos pedido al buen aguacate. Y la primera partida fue un empate contra violinista, el cual ganó él, porque me tocó justamente la pantalla en la que hay agua que patina. Yo eso no lo sabía bien, la verdad, pero bueno, no iba preparado para el rollo. Pero seguramente violinista me hubiese ganado, lo más seguro, porque también maneja este juego increíble. Y bueno, victoria en la segunda partida. O sea, increíble. De tres partidas que me he echado, dos victorias. Yo creo que ni tan mal. Oye, la verdad que me mola mucho estos juegos, sobre todo cuando descubro este tipo de cositas, como Boomerang Foot, The Game, y algunos juegos del estilo, que en principio vamos a jugar unos mierdijuegos, pero luego me encuentro con auténticas joyas. Porque este juego, siendo un juego que es multijugador y ya está, para mí es una joya este juego. Unido a The Game, por ejemplo. Hay otros muchos juegos que hemos probado, muchos mierdijuegos que me han gustado, me han parecido divertidos, pero no a la altura de estos. Y nada, la verdad que es un gran juego, y seguramente en el futuro se vengan algunas partidas más, porque me ha parecido divertidísimo. La verdad que muy viciante. Y algún día lo jugaremos también, a ver si se apunta al señor Casma236, que va a haber ahí pique, pero del bueno va a haber. Así que nada, gente, por ahora lo vamos a dejar por aquí, y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, people, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes curitas.